Bueno, retornamos al escenario de la Reborges, tanto las chicas de Capurro como las de Yales realizando ejercicios de tiro. Ocho minutos faltan para que la naranja vaya al aire en este primer juego de tres que tendremos en esta jornada en producción de Tenfield en la pantalla de BTV Plus. La historia es así, Copa de Bronce, 1 a 0 Capurro y estamos en el juego dos, Alen. Sí, dentro de un primer juego que, como marcábamos anteriormente, tuvo absolutamente de todo. Comenzó mejor Capurro y creo que por eso también terminó llevándoselo, más allá de una muy buena reacción de Yale que hizo que el partido pudiera derivar en el alargue. Las chicas de Capurro, dirigidas por Cacho Yone, fueron superiores en el global y se terminaron llevando una ventaja justa. Las dos tienen buenas extranjeras, basan su juego, tanto Capurro en Abril Ramírez como el equipo de Yale en Victoria Lara. Puede llegar a ser otro partido sumamente parejo y de última pelota en la tarde de hoy. Veremos la referencia individual con respecto, por ejemplo, a Abril Ramírez, la argentina que es quien toma generalmente mayor cantidad de tiros. La carta goleadora que tiene Capurro, Alen, por el lado de Yale, si bien Victoria Lara, por supuesto, que aporta y muchos de esa faceta, a nivel ofensivo tiene varias manos. El goleo está repartido, tiene varios recursos como para poder anotar algo que contuvo muy bien Capurro en el juego número uno. Mucha juventud por el lado de Yale con jugadoras de la casa, por supuesto, que juegan incluso en diferentes categorías de la institución. Y Capurro con un interesante plantel también, con alguna baja importante como la de Camila Palomeque, quien prácticamente no ha podido jugar en esta temporada a causa de una lesión en su nariz. Fue operada y prácticamente estará ok para jugar en 10 días. Evidentemente por esta temporada ya está. Hablo de Camila Palomeque, quien está, bueno, por supuesto, acompañando a sus compañeras abajo del aro, siguiéndolas de cerca. Que aparte de ser jugadora de básquet, hubo jugadora de handball de Malvin, y que ha sido campeona de la fase regular en ese aspecto también. Por el lado de Yale, un equipo que ha sufrido muchos cambios en esta temporada. El comienzo de Chagas, quien está jugando en Alemania, en el Alba Berlín, en el ascenso de Alemania. Y que comenzó con la Argentina Soto, y que después que se fue, llega, por supuesto, Victoria Lara, hoy titular. La veremos con la 14 del equipo de Jacinto Vera. Sí, va por rivalidar el equipo de Capurro lo que fue el año pasado la victoria en la Copa de Bronce, en esta liga femenina de básquetbol. Yale, como bien decía Juan Pablo recién, un equipo que a lo largo de la temporada ha tenido muchos cambios. Creo que eso, Juanpa, no sé si coincidís, no le ha permitido quizás llegar un poco más alto a este equipo de Yale. Que creo que si mantenía la formación o por lo menos la alineación inicial de su plantel, pudo haber aspirado a otra cosa en esta liga femenina. Sí, claro. Sin duda que la ausencia a pocas fechas de haber comenzado el torneo de Chagas ha sido muy importante. El año pasado, en la temporada pasada, Agustina García, también la argentina, potenció y mucho a las más jóvenes de esta institución. Fue seguramente de las jugadoras más importantes que tuvo también la divisional, por un pasaje incluso en Brasil, hasta hace algunas semanas. Y bueno, ahí está Yale también, como decíamos, con varias jugadoras de la cantera. La capitana Sofía Podestá, quien juega también en U2, en U19, por ejemplo. Pero María Ángel Saltana, hoy titular será también Sofía Rizzo, una joven valor que tiene este equipo que dirige Rodrigo Brignón. Mariana Alema, decíamos de Santana, que aporta mucho gol exterior también. Lindo partido se viene Alene. Ya el primer juego, ganando solo por uno Capurro, ya nos dejó todo bien dispuestos para lo que será este partido número dos. Sí, para repasar un poco los números a lo largo de la temporada, Yale es un equipo que promedía 50 puntos por partido. De esos 50, 15 provienen de su extranjera, Victoria Lara. Mientras que en contrapartida, Capurro, es un equipo que tiene un promedio de 43 puntos por partido. 12 de ellos de la extranjera también argentina, Abril Ramírez. Por eso lo que manejábamos anteriormente, basan su mayoría de las ofensivas en el poderío de las dos foráneas. Aunque me parece, Juanpa, que por el lado de Yale se reparte un poco más y mejor el goleo que en el elenco dirigido por el Cacho Yones. Claro, por eso comentábamos que es un equipo que tenés que saber a quién soltar y a quién no. Con goleos repartidos por momentos. Y si se quiere también, bueno, jugadoras más experimentadas por el lado de Capurro. Por ejemplo, Lorena Zapio, una referente que tiene esta institución. Sí, Lorena Zapio, que a lo largo del tiempo ha sido una jugadora que perdura año a año en los planteles femeninos de Capurro. Bueno, toda la familia Zapio no identificada con... No había Fabián por ahí. Exactamente, con el elenco Sangre y Luto, que, bueno, viene una vez más a definir una copa en esta oportunidad nuevamente la de bronce. Ya nos vamos aproximando al comienzo de un partido que, sin ningún lugar a dudas, va a ser muy parejo y atractivo. Bueno, quedan dos minutos treinta para que vaya la naranja al aire. Momento de presentar a las verdaderas protagonistas de esta historia. Así va Yale, así va Capurro. Así sale Yale con la capitana. Sofía Podestá en la base. La argentina Victoria Lara como escolta, completando el perímetro, María Ángel Santana. Y en la pintura, Sofía Rizzo junto a Melisa Techera. Esos son las cinco de Rodrigo Brignón. Por su parte, Capurro con Fabiana González en la base. La argentina Abril Ramírez como escolta, Micaela Martínez, completando el perímetro. Florencia Mier y Lorena Zapio en el juego interno. Las cinco iniciales del equipo dirigido por Andrés Yones. Allí están entonces las protagonistas. Uno cuarenta y cinco para comenzar la acción. A causa de una dolencia en una de sus rodillas, Pilar Borges, número cinco de Yale, hoy estará ausente. Pero por supuesto que acompañando a sus compañeras, con la indumentaria, con todo. Para lo que será también el cierre de esta temporada. A propósito de la temporada, aprovechar la oportunidad para mandarle un abrazo grande a todas las instituciones que dijeron presente en esta nueva edición de Liga Femenina. Que llegó número de 13 equipos. Algunos de ellos debutantes, por ejemplo, Urunday Universitario, Lagomar. A todas ellas entonces el abrazo grande. Y a seguir, que la Liga Femenina por suerte cada año crece más y más. De un momento a otro seguramente ellas a escuchar las últimas indicaciones de los entrenadores para que comience la acción. Por ejemplo, Neuquén y Mendoza presentes en este partido. En Neuquén, la argentina Victoria Lara de Yale. La mendocina Abril Ramírez que repite, porque ya había jugado la temporada anterior en el conjunto de Capurro. Como bien decía Alen, se quedó con la Copa de Bronce en la temporada pasada tras ganarle al conjunto de Montevideo. Allí está Rodrigo Brignone, el entrenador de Yale. Pronto entonces. Para que comience la acción, como estamos nosotros también. Un juego uno que mostró a Capurro. Bastante más firme, sacando diferencia rápido y doble dígito. Lo trajo Yale, pero lo termina cerrando mejor Capurro. Veremos cuál es la historia hoy. Incluso en la alineación titular que repasaba Alen. Con algún cambio también para sorprender. Bueno, el último intermitente para las de Yale. Un buen marco de público, ¿eh? Un buen marco de público, sobre todo en la tribuna de enfrente. Hay que manejar que para esta triple jornada se pusieron a la venta 600 entradas aquí en la Reborges. Por lo que el público lógicamente se va a volcar a apoyar a sus respectivos equipos. El abrazo para todos los que se están comunicando con nosotros. Por ejemplo, Ricky Alderete. A la espera del partido de fondo. Porque Gino, su hijo, el entrenador campeón de Defensor Sporting. Estará presente allá sobre las 10 y cuarto de la noche. De este super domingo de Liga Femenina de Basketball. Bueno, últimas indicaciones. A los bancos, vamos. Allí rompe Yale. Esta es la 55 en lugar de la 23. Si es doble de esa, tenemos que tratar de sacar rápido para la presión. Si lo demoramos, hacemos la salida contigo. Agarra bola a bola. Está, nos paramos, chequeamos para recibir y ahí corte por el medio. Si te defiendes la 55, empezamos haciendo 3. Está, agarra bola a bola, hacemos 3 y el primer posteo es contigo. Yale posteada, si es la Argentina, vos generás las cortinas para la demás. ¿Me explico la situación? Si no, jugamos uno para darle continuidad. Sí, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos fuerte, fuerte entre el posteado. 1, 2, 3. Capurro. Bueno, ahí rompe Capurro con las últimas indicaciones de Cacho Jones, lo que les decía. Con alguna sorpresa en la alineación titular. El equipo de Yale, cuando hablan de la 55, por supuesto que es Sofía Rizzo. Habitualmente, Cintiamot toma el lugar de la titularidad. Hoy lo hace la número 55, joven, valor, del equipo que dirige Brignano. Sí, 15 años para Sofía Rizzo. Es la más joven en ambos planteles. Acá te queda más cómoda. Acá, viste, aquí. Acá, en la libreta arrimada. Yo pa' que te más. ¡Dale! Bueno, estamos prontos nosotros, ¿eh? Estamos ok. Elota al aire, ya juegan básquetbol en los equipos de Capurro y Yale. Yale, la primera ofensiva viene desde Jacinto Vera. Y ahí está, María Ángel Santana. Juega una hora con Sofía Podestá. Acepta el repic, la número 9. Apertura ahora para la Argentina. Lara, pase picado para justamente la cobra. Melisa Techera, descarga. Ahora hay que buscar, ¿eh? 6, tiene que tirar la Argentina. Lara, fuera. Y el rebote es para Zapio. Ramírez. Allí está la mendocina. Quien marca la jugada 2. La espera su coterránea. La de Neuquén. Ramírez, de indirecta, Yale Martínez. No recibe todavía. Ahora Lorena. Hasta ahí va Techera. Zapio, línea de fondo para ella. Descarga para Mier. Ahí está Florencia. González, tiene que buscar, tiene que tirar. Vale, nada. El rebote para Techera. Melisa con Lara. Santana y la pelota. Techera, Podestá. Ahí está la capitana, busca movilidad por línea de fondo. Sofía, Podestá ante Martínez. Ocho segundos en la posesión. Al costado entonces para Lara, pisa la línea. Pelota perdida para Yale. Sí, mucha imprecisión en el comienzo, ¿no? Un minuto muy vertiginoso, pero también confundiendo apresuramiento con vértigo. No logran anotar en el inicio del partido. Ramírez, en este caso, sacando la base por el equipo. El número 26 para ella. Florencia Mier recibe en el poste. Ahí está Santana. Línea de fondo para Florencia. Bandeja pasada, nada. Segunda oportunidad. Tampoco, pero saca una falta. Y serán libres para la profe, para la entrenadora. Florencia Mier. Da falta la primera de María Ángel Santana. Primera en Yale, primera en el partido. Y vemos cómo ganó la línea de fondo. Tiró mal, pero recogió, capturó su propio rebote. Fue fauleada y va a la línea Mier. Mier, que es profe, que es entrenadora en Albatros. Y que incluso en esta DTA tomó por varios partidos el rol de entrenadora del equipo superior. Mier con uno más. Florencia baja la pelota. Y ahora sí, 1 a 0, Capurro, entonces. Podesta. Sofía marca la jugada, Cuerno. Recibe ahora Lara. Victoria y la pelota. Juego con María Ángel Santana. Penetración para ella. Santana está adentro. Doble para Yale, que gana 2 a 1. Pase largo ahora para Martínez. Manda la pelota adentro. Sin embargo, le queda Podesta y a correr. Y ahí está Sofía. Podesta, no pares más. Sofía, Podesta pierde la pelota. Y ahora Florencia González. Picado para Lorena. Zapio frente a Rizzo. Lorena espera compañía. González con el cristal. Doble para Capurro en ataque rápido. Y una muy linda corrida de las chicas de Capurro. Recuperaron la primera línea defensiva. Salieron con todo y logran puntos de ataque rápido. Victoria Lara se manda hasta adentro. Descarga. Falta. Falta de pelota para Yale. Son 15 en la posesión. 7'49 para que termine el primero. Rizzo. Sofía busca la salida de Podesta. Ahí está su tocalla. Podesta. Espera compañía. Sofía. Podesta. Hasta adentro. Nada. El rebote. Es para Abril Ramírez que sale. Levanta la mirada y a jugar. Uno. Ramírez y la pelota. Ahora con Mier. Martínez. Micaela. Buscaba la caída de Mier. Muy bien. La defensa. Sofía Rizzo. Y ahora Podesta. Sofía y la pelota. Segunda en la defensa. Sofía. Línea de fondo para ella. Apertura para Lara. Finta de tiro y nada. Ahora se viene la descarga. Con Mariángel. Mirá que lo tiene. Mariángel Santana. Corto y afuera. El rebote es de Zapio. Ramírez. Abril y la pelota. Ahora Zapio. Balón en mano para ella. La defensa es de Lara. Ramírez con el cristal. Ahora sí. Doble. Doble para la Argentina. Doble para Capurro. Muy linda conversión de Abril Ramírez. Atacando con mano izquierda. Bandeja. Para que abra tres el equipo de Capurro. Rizzo. Al costado con Mariángel Santana y la pelota. Picado entonces para Melisa Techera. Gana ahora la posesión notable. Doble para Yale. Estamos cinco iguales. Ramírez. A uno se puso Yale. Florencia Mier. Descarga al costado para González. Finta de tiro. Clava el freno. T2. Qué lindo. Doble para Capurro. Que gana 7 a 4. Podestay la pelota. La defensa es de González. Posteada. Ya recibe Lara. Paso cruzado para Lara. Falta. Falta. Y libre para Yale. Sí, es la segunda personal de Mier en Capurro. Segunda colectiva también en el equipo de Jones. En esta quedó emparejada con la Argentina que le hizo una muy buena finta. No pudo esquivar el amague la jugadora de Capurro. Por eso la falta de que van a ser libres. Lara con el primero. Impecable adentro. 7 a 5. Gana Capurro. Lara con el segundo. Impecable también. 7 a 6. Capurro y la pelota. Zapio. El saque con Ramírez. Empuja la pelota. Pase largo ahora para Micaela Martínez. El corte es de Lorena Zapio. Que ahí recibe. Allí está posteada la número 11. Va a jugar la techera. Clava el freno. Va de dos. Nada. Rebote. Recuperación para Rizzo. ¿Dónde está? Sofía ahora con Santana. Picado con Lara. Línea de fondo para ella. Nada. El rebote y la segunda oportunidad para nadie. Abrazan la pelota. Techera y Abril Ramírez. Y el balón que en definitiva le corresponde a Capurro. Ahí se recupera Zapio. Repito en la zona pintada. En la lucha por el rebote. En la defensa. Una baja en el año muy importante. La de Palomeque. Ramírez. Presiona ahora Yale. González. Florencia González. Ganó la primera línea. Y ahora Mierde del costado. Nada. El rebote para Rizzo. Podestá. Empuja la pelota con Lara. Victoria clava el freno y espera compañía. Techera. Rizzo. En 45. De tres. Baja la pelota y sale. El rebote para Lara. Con el cristal. Falta. Falta y libre. Se está cargando el rebote ofensivo Yale. Sí. Y lo hace muy bien por intermedio de la Argentina. Victoria Lara ya es víctima de infracción. Por tercera oportunidad va a ir a la línea. Ahí debe mejorar. Debe corregir Capurro. En su propio bloqueo toma muchas segundas opciones el equipo de Yale. El primero para Lara otra vez. Largo y afuera. Puede empatar con este Yale. El segundo. Ahora sí. Siete iguales estamos. Segundo partido correspondiente a la Copa de Bronce. El juego uno que se disputó en dos días. Por aquello del reloj de 24. Mier. Espera compañía y encuentran Zapio. Lorena. La caída de Florencia. Impecable. Falta y libres. Buena conexión colectiva. Sí, una muy buena jugada colectiva del equipo de Capurro. Mier es inteligente cada vez que corta hacia el aro sin balón. Siempre termina recibiendo sola habitualmente. En esta uno muy buen juego del alto-bajo. Con Zapio jugando en el alto y derivando hacia el bajo para Mier. El primero ya está adentro. Ocho a siete arriba Capurro. Andan las copas por ahí. Mier con el segundo. Largo y afuera. El rebote es para Techera. También caía Lara. Y ahora Podestá. Sofía cruza la mitad de la cancha. La espera Ramírez. La orienta a la izquierda. Santana. Maríángel directa de Lara. Santana. Al costado ahora con Podestá. Le quedan siete en la posesión. Podestá. La contiene González. Sofía. Podestá. Gana entonces el medio. Nada. La pelota que se pierde afuera. Cuando se terminaba la posesión. Por eso Capurro. O con un segundo. Para mí quedaba uno. Un segundo. Sí. Con un segundo. 8-7. Gana Capurro. Le queda un segundo entonces. Santana con el saque. Recibir y tirar. Y ahí está Podestá. Alar o nada. En definitiva la recupera Capurro. Porque se fueron los 24 segundos. Gana la defensa de Capurro. 8-7. Estábamos Capurro adelante. Y la pelota. Ramírez. Abril con el balón. Abril que ya ha tenido experiencia internacional. Muy buena finta. Individual. Pelota afuera. Rizzo. Al grito de Trans. Y sale Yale. Sofía. Directa del Ara. Y ahora Techera. Mariángel Santana. De 3. Largo y afuera. Lo tiene. Lo tiene. Pero por ahora. No está conectando. Ahí recupera la número 12 justamente. Santana. Se saca de arriba Zapio. Santana pase a la llegada de Lara. Atenta en la defensa González. En ofensiva continúa Yale. Y se viene el primer cambio en el partido. Ingresa el número 23. Cynthia Mott. En Yale se retira Sofía Rizzo. Con el número 55. Colaborando en defensa. En rebote Rizzo. Ahora. Quien habitualmente. Es titular en este equipo como es Cynthia Mott. Y ahí está Sofía. Podestá. Se manda hasta adentro. Corto y afuera. Rebote para Zapio. Ramírez. Busca para el pase largo. Lo encuentra con González. No pares más. Florencia González. Descarga para Micaela Martínez. ¿Usted se acuerda de Mott? Aquel extranjero que vino a jugar a Atenas. Sí, claro. Terki Mott. Torpedo Terki Mott. Sí, cómo no. De un peinado muy particular. Tremendo. Sí, a Lemario Baracus. Sí, cómo no. Un personaje. No peleaba ni loco. Uf. Picado ahora para Lara. Ahí llegan noticias para Argentina por el lanzamiento exterior. El primer triple del partido en las manos de Victoria Lara. Y es la goleadora Victoria Lara con seis puntos en este juego. González. Finta de tiro. Se manda hasta adentro. La contienen bien. Pelota perdida. Caminar entonces. Buen momento para Yalelen. Sí, se ha solidificado defensivamente el equipo de Yalelen. A partir de ahí comienza también a fluir de otra forma en ataque. Importante el triple de Lara para pasar. Santana directa de Teixeira. Y ahí está Mott. Lara. Lara frente a Abril. Falta. Falta de la Argentina a la Argentina. Y está siendo muy buena figura Victoria Lara. Incisiva para atacar en el uno por uno. Cuando se postea también saca diferencias físicas. Así para colmo de males para Capurro. En la última la mandó a guardar de tres. Un juego completo de la extranjera de Yalelen hasta el momento. Podestá con el saque. Y ahora está Mariángel Santana. Largo y afuera. El rebote lo recuperaba casi Melisa Teixeira. Sin embargo se va a la pelota. Fuera. Otra ofensiva para Capurro. Zapio. Lorena y la pelota. Lorena quien también. Se encuentra realizando el curso de entrenadora. Ahí está Lorena al costado. Lorena otra vez con la revancha. Le quedan seis en la posición. Ramírez. Falta. Falta y libres. De la número 15 la falta de Melisa Teixeira. La primera. Personal tercera colectiva en Yalelen. No se ha dado el juego todavía para Micaela Martínez. Sigue en defensa. Sigue en el trabajo para el equipo. Pero no en la culminación. Este año su hermana. Que el año pasado, la temporada pasada por supuesto jugó con ella aquí en Capurro. Bueno Analia este año defendió los colores de aguada. Va Ramírez con el segundo. Afuera. Y el rebote para Zapio. Otra vez a Abril. Va a tirar. Claro que sí. Ramírez de tres. Largo afuera. El rebote. En definitiva para Lara que están todos lados. Santana empuja la pelota. González. Atenta Florencia. Para mandar la pelota afuera. Pobre está. Pasa Cintia y se cruza. En 2-3 Capurro. Pobre está. Directa de Lara. Sofía al costado para Cintia. Mott de tres. Nada. Rebote para Lara. Otro más para la Argentina. Ahí está la de Neuquén. En 45 con la revancha. Nada. Rebote en definitiva para Ramírez que también hace todo. Ahí está Abril. Ataque rápido para Capurro. No pares más. Ramírez descarga. Para Martínez. De tres les decía. Les decía. No ha podido conectar. Ahí encuentra su tiro. Y sus primeros puntos en el partido. Primer triple para Capurro en el juego. Pobre está. Sofía y la pelota. Mott. Lara. Pase forzado que lee notable Mier. Se va con la pelota y todo para afuera. En ofensiva sigue Yale. Con siete segundos en la posición. Con 1'23 para que termine el primero. Y hay cambios en las dos. Ingresa Valeria Galli por Mier en el equipo de Capurro. Se vino Mariana Lema por Mariángel Santana en Yale. Lara con Mott. Justamente Lema. Ahí está Mariana. Les quedan dos. Tiene que buscar. Podestá. Tiene que tirar y vale. Y vale corto. Corto. Ahí está en juego. Galli. Mier. Ramírez. Abril marca la jugada a tres. Alguien gritó dos. Directa de Zapio. Ramírez. Repic. Abril se manda hasta adentro. Pinta de pase con el cristal. Nada. Y el rebote para quién es. Para Yale. Pero se va la pelota afuera. Sigue en ofensiva Capurro con 14. Ramírez con González en 45. Galli. Y ahora mete la mano Lara para mandar la pelota afuera. 52 segundos para que termine el primero. Ramírez con Galli. Defiende Lema. En el costado está Ramírez. Espera la directa de Zapio. Línea de fondo. Para Abril. Descarga. Para Micaela Martínez. Que recibe y tira de tres. Esa pelota se fue. 42 segundos por uno. Gana Capurro. Pero la pelota es de Yale. Empuja la pelota. Podestá lo lee notable Martínez. No puede controlar. Ahora sí la 10. Y ahí está Micaela. Zafa también de la marca de Mott. Martínez. Ramírez. Jugada uno. Y ahora Micaela otra vez al costado para González. Recibe ahora en la caída Lorena Zapio. Va de dos. Nada. El rebote es para Cintia Mott. Y ahora Lara. Le quedan 15 segundos a este primer cuarto. Victoria. Lara. Compot está. Mott. Recibe. La descarga. Mott. Ahora sí. Lo hace con Mariana. Lema. Se manda hasta adentro. Mariana. Tiene que pasarla. No hace. Buena defensa de Capurro. Falta. Delema la falta a la primera. Recién es la cuarta colectiva en Yale. Aquí está la incidencia. Cuatro décimas para que termine el primero, Alen. Sí. Una muy buena defensa de Capurro, ¿no? Bloquearon toda posibilidad de tiro del rival. Se va a ir arriba el equipo de Jones en este primer cuarto. Ahí recibe y tira a Abril Ramírez. Y con esa incidencia se ha terminado el primer cuarto de esta jornada que tiene adelante a Capurro por uno. Las de Jones, once. Ya le tiene diez. Hacemos una pausa. Ya venimos. Volvemos a la unión. Aquí los primeros diez minutos de juego ya son historia. Adelante Capurro por uno. ¿Por qué, Alen? Y porque ha sido dentro de un nivel chato, dentro de un partido que fue muy desprolijo en estos primeros diez minutos. Creo que Capurro ha hecho un poco mejor las cosas que su rival, Florencia González, ha sido figura. Abril Ramírez manejando los hilos del equipo en este primer cuarto. Mientras que del otro lado, Victoria Lara. La Argentina ha sido la destacada de un equipo de Yale que pasó en un determinado lapso del primer cuarto, pero después no pudo mantener. Es justo que esté uno arriba Capurro. Bueno, y ahí se viene Yale entonces con Mariana Alema, con Lara. Con Cintia Mott también. La veo a Sofie Podestá y también a Techera. Un equipo alto, bien podemos decir, para la plantilla de Yale. Sale Capurro con los primeros momentos entonces para Aguilera. González, vuelve Zapio, Micaela Martínez por supuesto y Abril Ramírez. Bueno, primera ofensiva del segundo para Yale. Ya estamos en juego, Podestá y la pelota. Sofía y el balón. Pase picado ahora para Cintia. Mott recibe. Lara pide la directa. Llama la directa de la Argentina que no llega. Podestá tiene descarga, lo hace. Sí, ya la vio Alema desde la esquina. No quiso entrar. El rebote para Capurro. Ramírez, Antonella Aguilera. Ramírez. Aguilera. Ramírez. Llama la directa de la Argentina. Ahí llega Lorena Zapio. Al costado ahora para Micaela Martínez. De tres y va derechita. Rebote para Lara. Y ahora Podestá. Se saca de arriba Antonella Aguilera. Sofía. Podestá no para más. Podestá descarga. Con Mott. Y ahora Lara. Otra vez con Mott. Cintia recibe y tira de tres. Largo afuera. No son buenos. Los números de Yale en lanzamientos exteriores. Uno de once el triple para Yale hasta este momento. Ramírez. Va a volver Santana. Otra vez la Argentina. Ramírez. Allí está la mendocina. Se manda hasta adentro. Buena tapa de Melisa. Le queda sin embargo a Zapio. Al costado con Aguilera. Y otra vez el lanzamiento de tres. De Micaela Martínez. Que lo tiene. Y que conecta por segunda oportunidad. Y que en este rubro es la mejor del partido por escándalo. Dos de tres en triples para ella. Mott. Cintia y el balón. Ahora con Podestá. Lara. Juega ahora. Hacia Mott. Otra vez Lara. Nada. El rebote ofensivo para Cintia Mott. Y ahí está Mariana Lema. Otra vez con Mott. En la esquina la 23. La pelota que rebota y se va afuera. Vuelve Mariángel Santana en el equipo de Yale. Se retira con el número 15. Melisa Techira. Baja un poco los centímetros. Aprovechando también alguna salida en Capurro. Sí. Bajó un poquito el equipo. Briñón. Lema. Podestá. Sofía y la pelota mirando el aro con cariño. Y ahí está Mott. Cintia con Lara. Allí está la argentina. La defiende Abril Ramírez. Le queda un segundo la posesión. Pelota fuera. Pelota perdida. Buena defensa de Capurro. Una más para los de Yones. Sí, se ha solidificado mucho Capurro en los últimos 3, 4 minutos defensivamente hablando. Eso más los triples de Martínez le permiten disfrutar esta ventaja máxima de 4. Ramírez. Martínez. Otra vez Ramírez. Al costado con González. Florencia y la pelota. Juega el poste con Zapio. Descarga para Ramírez. Pase extra para Aguilera. De 3 lo tiene también. Triple para Capurro que lastima con el código 6.75. Podestá. Sofía con Mariana Lema. Y ahora se mueve notable Lara ante la defensa zonal de Capurro. La grande que tiene que cortar constantemente. Lo hizo de buena manera para darle dos puntos a las de Jacinto Vera. Ramírez. Otra vez Aguilera. De 3 para un poco. Triple para Capurro. Triple para Antonella. Que mirá como lo grita. Y Capurro que saca diferencia. Tremendo ingreso de Antonella Aguilera. Dos bombazos bárbaros. Abre 8. La máxima el equipo de Capurro que defiende duro. Y adelante encuentra lo que es el lanzamiento perimetral. Perimetral está más firme. Más sólido el equipo de Cachollones que se va a 8 arriba. ¿Cuándo vamos a empezar a defender? ¿De vuelta a la misma historia? ¿Vamos a esperar que nos saquen 20 para bajar el culo y defender? Dale. ¿El otro día no nos dio? Uno. Vos con Zapio. Vos con Ramírez. ¿Está claro? Pará. Vos con Antonella. Y vos con Martínez. ¿Sí? Atendé. Adelante muchacha. China. Vos jugá ahí en el 5 ahora. Vos abos en el 5. Trancá esta jugadora. ¿Sí? Y vos trancá la alba arriba. ¿Ah? Ey. Ey. Atendé. Una vez que entra la bola adentro. ¿Sí? Preciso que vos barras. ¿Ah? Y que vos enfrentes. ¿Sí? ¿Sí? Y que vos, María. Sofi. ¿Ah? Vases a la esquina. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Y una vez que la bola está en el aire. Tenemos que atacar el rebote ofensivo. ¿Sí? Atacar el rebote ofensivo. ¿Ah? Ey. Lo hablamos el otro día. Tenemos que empezar a forzar un poquito más. Cuando los porcentajes no nos acompañan. Pero necesitamos forzar un poquito más. Para después volver con el tiro de tres puntos. Vamos. Y ahí estaba el minuto de tiempo de Brignón. Clarito en los conceptos, ¿no? Buscando mayor solidez defensiva. Haciendo hincapié que en el partido pasado no le dio a Yale. Y es una realidad. Arrancó mejor Capurro. Y le terminó ganando el partido. Y hoy se da lo mismo. Ahora de la mano de los triples. De una defensa zonal 2-3. Que ha sido efectiva. Capurro se fue ocho arriba. Lema y la pelota. El corte es de Lara. Buscaba el pase picado para Mott. Pero no hay recuperación de Capurro. Y a coler. Uno por cero. Para Florencia González. Uno por cero. Doble para Capurro. Tras minutos. Que ojo. Saca 10. Y que relojea la copa de bronce. Santana. María Ángel con Lema. Podestá. Lara. Victoria y la pelota. Pinta de tiro para la Argentina. Paso cruzado y a definir. Notable. De zurda. Doble para Yale. Muy linda acción individual en de Victoria. Lara. La que por lo menos mantiene en partido a Yale. Tiene 10 de los 14 puntos de su equipo. Pase ahora para Gary. Fíjate vos lo que hablábamos antes del partido. Porque en realidad fue una constante del año también. El lanzamiento de 3 nada. Que durante el año sí. El goleo repartido de Yale estuvo presente. También en Capurro. Pero evidentemente Abril Ramírez. Capitaliza muchas oportunidades. Hoy en Yale si no es Lara. Difícil. Sí. Por eso hoy se ha dado completamente a la inversa. Más allá de que en Capurro también ha aparecido el goleo mucho más repartido. Porque tiene 6 puntos Martínez. 6 González. 6 Aguilera. Y como decíamos anteriormente. Lara que va a volver a ir a la línea. Tiene 10 de los 14 de su equipo. A la línea entonces. Nuevamente. Lara. Adentro. Se pone a 7 ahora Yale. Victoria con el segundo. Corto y afuera. El rebote es para Mier. Zapio. Aguilera. Que vino picante con dos triples. Camina, ¿no? Bueno. Gali. Valeria con Mier. Pase picado a la caída de Antonella. Lateral entonces para Capurro. Con 14. A segunda hora vamos a estar con el juego número 3. Hay copa ahí, ¿eh? Sí o sí. Entre Bohemios y 25 de agosto. Partido de fondo para la primera final. Copa de Oro entre Braik y Defensor Esport. Pase hacia Florencia Mier. Mete la pierna. Cual zaguera la argentina Lara. Sí, pero ha jugado mucho esa situación en Capurro a lo largo del partido, ¿no? El alto bajo entre Zapio y Mier. Algo que le ha dado muy buen resultado al equipo de Cacho Yerro. Aguilera. La presiona Lara. Y ahora juega Zapio. Posteada ante Podestá. Tiene ventaja física ahí, ¿eh? Ahí está Lorena. Zapio con el cristal. Bueno, la incidencia. No pudo entrar. Podestá. Empuja la pelota con Lara. Mott. Balón en mano. Ahora sí. Para Santana. Mariana. Lema. Se manda hasta adentro. A una mano. Nada. Segunda oportunidad. Se apoya en el pique. Mott. Y otra vez Lara. Finta de tiro. Victoria. Lara. Falta. Trabaja y trabaja. Obliga y saca. Falta la número 14. De Florencia González la falta. La primera personal. La segunda colectiva en Capurro. Un momento también para que se dé el descanso de Ramírez, de Martínez, en Capurro. Lema. Juega el poste ahora de Sintia Mott. Segunda oportunidad para Lema que soluciona todo. Interesante parcial entonces ahora para Yale que se pone a cinco minutos de tiempo. Vamos a. Vamos. Vamos. Ahora sí, vamos a manejar la lectura del juego para ver si hacemos tres, ¿sí? O uno. Acá, inclusive, si está la grande, sacamos el Oli para afuera y resuelvan ustedes tres. Lucía, la empiecen a ustedes, ¿está? La empiecen el Oli abajo y se viene, sea Floro o vos Abril, le ponga cualquiera de las dos cortinas para sacar. Que si viene el poste bajo, no te apures. Metele un pique, metele el cuerpo y gira bien al lado. ¿Está? O sea, ¿cómo la falta vamos a resolver? Si no, si hacemos dos, ¿la ves? En el otro partido en este, las dos veces que hicimos dos con la cortina en diagonal, el pase entró claro. ¿Está? Entonces, tenemos esa situación. Ahora sí, la diagonal hay que cerrar para ponerla al otro. Y ahí estaba el minuto de tiempo de Andrés Jones que busca corregir, busca solucionar alguna cosa que en los últimos dos minutos le ha permitido a Yale descontar. Hay un parcial de 5 a 0 que ha colocado el elenco de Jacinto Vera. Después del minuto de tiempo pedido por Rignón, ahora va a salir a presionar en toda la cancha Yale, buscando seguir descontando. Ahí se viene Capurro, volvió Ramírez, también Micaela Martínez. Ante la defensa de Mott. Intenta robarnos, puede la de Yale. Ramírez, el pase hacia aquel sector. Aguilera, pase largo. Momento ahora para que se recupere Yale. Podestá. Al grito de Libre sube la base. Mott. Cintia. Con Sofía, Podestá. Al costado con Mariángel Santana. De 3, baja la pelota y sale. Rebote de Zapio y ahora Ramírez. Abril y la pelota, casi roba a Lema. Ramírez tiene que pasarla. Buen sacrificio defensivo. Zona, zona. Buena defensa. Buena defensa de la de Neuquén. Una vez más, la defensa de Yale es lo que le está permitiendo al equipo de Brignone seguir descontando. Más allá de la vuelta de Ramírez, más allá de la vuelta de Martínez. No está firme Capurro en este momento del partido. Quiere seguir en este aluvión el equipo de Jacinto Vera. Santana. Mariángel y la pelota. Kershobel para ella. Mariana, Lema y el balón. A una mano. Mariana corto y afuera. Les quedan un segundo. Se no tocó aro. Capurro y el balón igualmente se iban prácticamente los 24 segundos. 22 a 17. Gana Capurro. Capurro. Como lo será a lo largo de toda la jornada de Andrea González hoy con nosotros. Ramírez. Buena finta para salir de la Argentina. Antonella. Aguilera y la pelota. Aguilera otra vez. Largo y afuera. Iba derechito. Mier que peleaba por el rebote. Manda la pelota afuera. Y ya saca Yale. Podesta. Sofía al costado. Para Mariángel. Línea de fondo. La sierra notable, Mier. El pase es para Lara. Va a jugar. Descarga. Ahora para Mariana. Lema de tres. Largo y afuera. Rebote. Es de Zapio. Un cachetazo direccionado. Así que el rebote es para Zapio. Y ahí está Ramírez. Pase una mano para Micaela. La vio notable. Martínez con Lorena. Zapio. Zapio al posteo. Vamos con Lara. Picado para Antonella. Aguilera. Tiene pique. Ahí lo usa. La caída es de Mier. Notable. Defensa de Santana. Recupera Yale. Ahora Podesta. Sofía Podesta. Descarga. Para Cintiamot. Muy suelta. Cintiamot. Muy suelta. Doble para Yale. Que se pone a tres. Y posibilita un nuevo minuto de tiempo de Andrés Jones. Hay un parcial de siete a cero. Que ha colocado Yale en los últimos cuatro minutos de juego. La defensa. La generación de juego. Depo de Estal. Las claves para esta reacción del azul de Jacinto Vera. No, no. Cambiamos. Sí. Vamos a ir a la individual. Están las cortinas que ponga la tuya. Hablale para que pase por atrás. Vamos a tratar de presionar. ¿Y nosotras? Eh. Flopio, Mica. Va con Sofía. ¿Y las cortinas pasan también? Sí, la hacemos. Vamos a hacer todo pasado por eso. Todavía Sofía no ha tirado y va atacado. La han defendido bien marcándole el perfil. Lo que vamos a tratar de hacer es, si la agarra Mariana Lema, que la tenga Mariana Lema. Negamos. Quien esté con Sofía negamos. Si estás con Lara, tratá de negar. Sí, vas a ir con la 23, tenés referencia, pues se mueve acá. Si no quieras tapar, si podés anticipar, mejor. No te comas la fila. No tiras. Sí, si tiras por arriba. Gente, estamos bien. Si en tres puntas arriba nos quedan tres minutos. Tenemos que estar concentrados que no sea el gole fácil de eso. Vamos a hacer la defendida. No tome la decisión apresurada. No tome la decisión. Situación es segura. Vale, vamos a tirar. Vamos bien, dale, dale. Y ahí estaba Andrés Llones buscando corregir una vez más, como decíamos, el parcial es de 7-0 a favor de Xale, que muestra otra predisposición defensiva y a partir de ahí logra fluir también de otra manera en ataque. Se ha quedado sin gol Capurro en los últimos cuatro minutos del juego. Y ahí se viene Capurro con González. La defensa es de Lema. Zafa de la marca, pierde la pelota, recupera a Santana. Lema. Mariana empuja la pelota, que ya la vio a Lara. Se apoya en el pique para subir. Doble para Xale, que se pone a uno. Respuesta rápida de la de Jacinto Vera, cuando toleraron la desventaja de doble dígito. Pelota fuera, otra perdida para Capurro. No lograba controlar Creceri. Y ahora Yare, que puede pasar, perdía por 10 en este cuarto y puede pasar ahora. ¿Dónde está? A una mano con Mariana, Lema, el tobillo. Se le trancó el pie, recupera sin embargo Lara. Victoria, finta de tiro, Lara hasta adentro, verticalidad para ella. Segunda oportunidad, tercera oportunidad. Ya la vio a Lema, la pelota que se pierde afuera. Más cambios, más de la juventud de la cantera de Yale. Sí, se vino con el número 13, Rocío Liza Suahín. Se retiró la número 11, Mariana Lema. Cambio ante las indirectas para sacar. Buena defensa de Lara, que está intensa, que está jugando un gran partido. Zapio con el saque. Aguilera, hasta ahí va Rocío, directa de Zapio. Recuperación de Podestá. Y ahí está ya la intensa defensa. Sofía se queda sin pique ahora, encuentra a Mott. Ahora con Lara. El corte de Rocío, Caí recibe Liza Suahín. Nada, la primera oportunidad, el primer contacto con la pelota para la 13. Que había cortado muy bien, eh. Ramírez con el lanzamiento, falta y libre para Capurro. Sí, y con libres puede, por lo menos, volver a anotar el equipo de Capurro. Que se ha quedado sin gol en los últimos cinco minutos del partido. No ha logrado anotar. Va por cortar la sequía, abrir Ramírez. Que erró los dos que tuvo en la línea. A ver. Largo y afuera. El segundo para la mendocina. Ahora es impecable. 23 a 21. Gana Capurro que también hace un cambio. Vuelve la número cinco, Valeria Gali. Se retira Abril Ramírez. Podestá. La espera González, como toda la tarde. Lara busca el handoff. Lara. Victoria. El pase ahora para la que había cortinado. Para Cintia. Mot va a subir a una mano. Baja la pelota. Doble para Yale que empata en 23. Hay partido, eh. Zapio. Lorena busca el handoff. Lo encuentra. El pase en definitiva para Aguilera. La defensa se puede estar. Le cierra los caminos. Cambio en la directa. Y ahora Lorena. Mete la mano a Lara. Zapio. Rocío. Liza suena la ayuda. González. Ahí llegó Rocío. Directa de Gali. González recupera a Santana. Y a correr ahora Yale que puede pasar. 1-10 se termina el primer tiempo. Varias manos. Pelota al piso. Balón para Yale. Sí, pero Yale que ya está con otra actitud, ¿no? Ajustó atrás, ¿no? Exactamente. Viene con un envío anímico importante. Creo que la defensa ha sido la clave. Ha tolerado tan solo un punto en los últimos cinco minutos de juego. Podestá. Lara. Lara. Descarga para Rocío. Liza Soa en línea de fondo. Falta. Pelota para Yale. De Aguilera. La primera personal. Tercera colectiva en Capurro. Santana con el saque. Y la pelota que se pierde afuera. 58.5 para que termine el primer tiempo. 23 iguales. A presionar, Yale, entonces. González. La defensa de Santana. Juego ahora con Lorena. Zapio y la pelota. Tiene cerca a Gali. Zapio. Ahora con Gali. González. Aguilera. Finta de pase. Antonella. Aguilera. Falta. El brazo cruzado de Podestá, ¿no? Efectivamente, de Podestá la primera personal. Segunda colectiva en Yale. Donde va a volver Sofía Rizzo. Se retira con el número 12, María Ángel Santana. Y también ingresa con el número 21, Camila Alonso. Sale Podestá. Zapio con el saque. 14 segundos en la posición. 41 a este primer tiempo. Bueno, fue el Siba. De Aguilera. La falta. La segunda. Cuarta colectiva en Capurro. Quedan penalización. Rápidamente vuelven Santana y Podestá por Alonso. Y en este caso también Rizzo en Yale. Pero antes de todo eso, de volver al juego. Minuto de tiempo, Elena. Así que vamos a escuchar a los entrenadores. 23 iguales, 39 segundos para que termine el primer tiempo. Santana. ¿Dónde está? Sí. Rocío. China. Cintia. ¿Va? Ua Central. ¿Para qué lado? Sí. Para la mano derecha. ¿Va? Ua Central. Sí. Y abrí. Si es zona. ¿Ah? Si es zona. Mari. Sofi. Es en un poquito más alta. ¿Sí? Igual o igual. Igual o igual. ¿Ah? Cuando esta detiene la... Si no detiene, va a hablar. Cuando esta detiene la bola, ocupa esquina. Zampártela. ¿No? Yo me digo la esquina, voy para esta. No. Acá. Si ella juega para ir, ocupa este lugar. ¿Sí? Ey. Central. Central con ella. Sí. A ver. Oye. Acá. Si yo me detengo. Esta que está en la esquina. No son dos, por favor. Corte. Porque cortan solas. Porque dos están mirando. Ey. Nos va a quedar una defensa. Ey. Ey. Seguimos con dos colectivos. Dale. ¡Vamos! 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 Y ahí hablaba Brinion, el técnico de Yale, en el minuto de tiempo, ideando lo que puede llegar a ser la última ofensiva de su equipo en este segundo cuarto. Viene con gran arremetida. Yale buscará irse arriba al descanso largo. 39 segundos entonces. A jugar, Podesta. Lara. Gali, la referencia defensiva. Directa de Cintia Mott. Repick también al costado para Sofía. Podesta de tres largo y afuera. La pelota le cae en definitiva a Martínez. Aguilera a una mano con González. Lisa Swain en la defensa. Ramírez. Camina. Camina. Buena presión de Lisa Swain. Le quedan 20.5 a este primer tiempo. En zona ofensiva. Va a sacar Yale. Juego ahora para Podesta. Caía González. Podesta y la pelota. Juego ahora con Mott. Otra vez Podesta. No. Mott. Con Lara. Valeria. Lara se manda hasta adentro. Con él el cristal. Valía, eh. Si entraba Valía. Libres para la Argentina. Libres para Yale. Que puede pasar, eh. Sí. Y de la mano de la mejor jugadora del partido. Victoria Lara. Incisiva. En el uno por uno. En esta oportunidad. Vio que le quedaba poco. Se jugó la personal. Sacó la falta. Pudo ser gol y fútbol. Alonso y Rizzo. Adelante de nuevo en la cancha. Lara con el primero. Largo y afuera. Estamos con el juego número dos de la Copa de Bronce. Capurro. Uno a cero adelante. Lara. La de Neuquén. Con el segundo. Corto y afuera. El rebote. En definitiva se lo queda ahora Capurro. Aguilera. Ramírez. Se termina, eh. Tres, dos. Hay que buscar. Abril Ramírez. Alaro Ramírez. Baila en el aro y sale. Rebote para Bot. Y con esta incidencia se ha terminado. El primer tiempo de la tarde. En donde aquí no se superan. Veintitrés para Capurro. Veintitrés para Yale. Nosotros vamos a hacer una pausa. Y después de la misma viene Alemba Nebur. Para analizar. Para comentar. Lo que ha dejado esta primera mitad. Hacemos una pausa. Ya venimos. Volvemos a Larre Borges. Está quedando todo pronto para jugar. El segundo tiempo de este partidazo. Veintitrés iguales. Capurro Yale. Claro. Hay un equipo que está obligado, ¿no? Y ese Yale. Que quiere volver en tres semanas. Para jugar un tercero y decisivo. Ahí está Capurro. Con Aguilera. Con Ramírez. Con Zapio. Está Mier. Y está Nicaela Martínez. Y ahí está Yale. Con Sofi Podestá. Con Lisa Swain. Con Mott. Veo a Santana. Y por supuesto a la Argentina Lara. A propósito de Mott. El abrazo grande para defensores de Maroñas. A la U3 en particular. Felicitaciones. Están prendidos a la transmisión. Y ya está en juego entonces. Este segundo tiempo. Que está con igualdad en 23. Aguilera. Hasta ahí va la defensa de Podestá. Aguilera. Antonella se queda sin pique. Y encuentra ahora a Mier. Abril Ramírez. De tres. Nada. El rebote es para el Lisa Swain. Pase picado. Forzado para Lara. Recupera Abril Ramírez. Ahí está Argentina contra Argentina. Una mano larga de afuera. El rebote de quién es. De Micaela. Martínez. Ramírez. Antonella muy suelta. Antonella muy... Tapa de Lara. Que saltó notable en la ayuda. Antonella. Buscapás se encuentra. No, no encuentra. Recupera ahora Podestá. Falta. De Sofía Podestá. La segunda. Primera colectiva en Yale. Bueno. No me pareció. A mí tampoco. Pero bueno. Mejor ubicado es que el juez. Estamos seguros, por lo tanto. No, no. A ver. Un pequeño toquecito. Pero para mí no era falta. Cayó en la trampa, creo. Aguilera. Hasta ahí. La defiende Lisa Swain. Entra el pase para Zapio. Posteada. Ante Podestá. Florencia Mier. Recibe finta de tiro. Qué lindo. Florencia Mier. Tiene que tirar. Nada. Recuperación para Yale y a correr. Lara no pares más. Lara no pares más. Lara no pares más. Doble de Yale. Que pasa por dos puntos. Pase largo ahora. No vuelve Yale. Zapio. Lorena y da pelota. Atenta Ramírez para mandar esa bola. Martínez. Ramírez. De tres. Nada. El rebote para Lara. A una mano con Podestá. Yale que quiere seguir de largo. Sofía. Qué lindo el paso cruzado. Falta y libre. Es buena incidencia de la nueve. Muy buen gesto técnico de Sofía Podestá. Le saca la tercera falta personal a Antonella Aguilera. La primera colectiva en Capurro. Quiere seguir de largo Yale que sigue en un tono defensivo sumamente elevado. Podestá. La capitana con el primero que ya está adentro. Y es el primer punto en el partido de Sofía. Segundo libre. No quiso entrar y el rebote es para Ramírez. Más tres Yale. Capurro va. Pase ahora para Martínez. Buena triangulación. La bandejita ahora de Mier. A ver cómo ha encontrado esos espacios para ese tipo de pases Capurro. Sí, sí. Ha jugado mucho por línea de fondo. No está firme. Yale en esa situación propiamente de la defensa. Sí en el global, pero ahí le ha costado un poco. Buena defensa de Zapio. Y ahora Antonella Aguilera con Mier. Llega Mott. Tapa, pero falta. Y libres de Capurro. De Mott la segunda personal. Segunda colectiva también en Yale. Bueno, hoy hablaba de formativas en el básquet en la rama femenina. A propósito entonces, felicitar y saludar a las chicas de Lagomar. Campeonas en U14. Y a las playeritas en U16. Y U19 hablo de Malvin, por supuesto. ¡Sí! Mier. Largo y afuera. Uno más. Puede empatar Capurro. Baja la pelota y sale. El rebote es para Ramírez. Se va la pelota afuera. La pelea va entre Lara y Mott. Ganó la Mendocina. Que tienen saque entonces. Aguilera. El posteo es de Zapio. La recibe Abril Ramírez. Clava el freno. Va de dos, nada. La caída es de Zapio. Siguiendo la jugada notable. Doble de Capurro que ahora pasa por uno. Primeros dos puntos de Zapio en el juego. Lara. Podestá. Sofía y la pelota. Descarga para Santana. Manda la pelota afuera. Había pisado. Pelota perdida para Yale. ¡Viva! 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 Vuelve Lema en Yale. Se retira Lisa Swain. Mariana que trabaja como profe. Tengo entendido que en Tabaré. Ramírez. Sube la pelota a la mendocina. La defensa es de Mott. Descarga ahora para Aguilera. Con todo lo que eso significa. Largo y afuera. Rebote largo para Zapio. Ramírez. Ramírez hasta adentro. De zurda también. Nada. Rebote para Lara. Pone a correr. A podesta. Sofía no pares más. Sofía con el cristal. Falta. Falta abajo. Falta y libre de Yale. De Micaela Martínez. La falta. La primera personal. Segunda colectiva en Capur. Y está bien pitada. Porque si bien acompaña en la defensa la penetración de Podestá. Termina existiendo un toque. La empuja. Por eso los libros. El primero para Podestá. Que ya está adentro. Sofía que aparte de estudiar ingeniería. Está vinculada con la escuelita de Yale. Generando también ese sentimiento de pertenencia que tienen varias de estas jugadoras. Podestá con el segundo. Impecable adentro también. Zapio. Ramírez. Abril empuja la pelota. Comier. Florencia espera compañía. No encuentra por ahora. Mier gana la línea. Bandejita. Al aro. Nada. El rebote es para Lara. Colabora a la Argentina en ese aspecto. Por ahora no la han encontrado a nivel de culminación ofensiva. Buena presión de Zapio con la recuperación. Que le saca la falta a Santana. La segunda de María Ángel. Tercera colectiva en Yale. Aguilera con Ramírez. Abril y la pelota. Directa de Zapio. Aceptada. Caída también. Ramírez. Pase picado. Se conecta en notable. Ellas. Doble y falta. Uno más para Capurro. Y fue notable la jugada, la cortina, el pase, la ejecución por parte de Zapio. Abril Ramírez generando muchísimo el juego. Ahí va la cortina de Zapio. El pick and roll entendió todo. Ramírez para dejarla sola a Zapio de cara al gol. Doble y falta de Capurro que puede abrir un doble. 29-28. 6'47 para que termine el tercero. Ahí va Lorena. Una de las referentes de este equipo que está alternado. Capitanato con Antonella Aguilera. Zapio con el único. Adentro. 30-28. Gana Capurro. Lara. Santana. Podestá. Y ahora Mott. Otra vez Sofía. Podestá frente al aro. Directa de Mott. Sofía. Podestá. Buscaba un pase más para Lara. La ley notable ahora Ramírez. Falta de la nueve. De Podestá la tercera personal. Van a ser libres porque ya están colectivas el equipo de Yale. Ya estaban colectivas. Muy bien. Se compromete rápido en ese aspecto Yale, ¿no? Sí. Sí. Y en un momento donde el partido sigue siendo parejo. Si aprovecha los libres el equipo de Capurro. Ahí puede abrir diferencia. Ya veo llegar a las chicas de Bohemios que van a jugar a segunda hora. Lo van a hacer frente a 25 de agosto. Partido número 3 de la Copa de Plata. Ramírez impecable adentro. Se viene un cambio en Yale. Va a volver Melisa Techera. Ramírez con el segundo. Ahí va la zurda. Impecable también. Más 4, Capurro. Capurro. Techera por Mott. El cambio en Yale. Podestá y la pelota. Nueva ofensiva de Yale. Siguen 2-3 Capurro. Y por ahora con la necesidad de Yale de que aparezca otra vez Lara. Lema. Mariana. El pase para Techera. Podestá. Sofía y la directa ahora de Techera. Podestá. De 3. No quiso. El rebote es de Lara. Tiene cerca a Santana. De victoria. Lara. Hasta adentro. Afuera. 6-0-7 para que termine el tercero. Pelota para Capurro de nuevo. Sí. No puede engranar Lara en este tercer cuarto. Y eso lo siente Yale. ¿No? Tan solo 5 puntos en 4 minutos de juego. Superior Capurro que está más firme de la mano de la también argentina Abril Ramírez. Mier. Ramírez. Busca espacio Abril. Verticalidad para la 26. Ahí vamos. Hasta el costado ahora para Antonella que no puede recibir bien. Podestá recupera. Sofía. Buena finta para salir. Podestá. Hasta adentro. Otro paso cruzado. Falta. Lo tiene. Ese Eurostep que le da soluciones a la 9. De Abril Ramírez. La falta. La tercera. La personal se compromete. Tercera colectiva también en Capurro. Lara con el cristal. Rápido y lindo todo en Yale. El saque de Mariángel Santana. Y la definición ahora de Lara. Su equipo la necesitaba. 32 a 30. Gana Capurro y va. Ramírez. Antonella muy suelta. Picado para Zapio. Descarga ahora. Atenta a Lara que recupera. Podestá. Otro picado para Lema. Quien llega por aquel sector. Mariángel Santana no puede controlar. Y ahora está Podestá. Nuevamente con Techera. Lara. Victoria. Clava el freno al costado. Con Podestá. Mira a Lara con cariño. Ahora Techera. La caída de Lara con el cristal. El doble. Y uno más para Yale que puede pasar. Un golazo de Yale. Una verdadera jugada colectiva por excelencia. La tocaron todas. Gran corte hacia el aro de Victoria. Lara. Ahí está. Ahí se puede observar la jugada. Depositan en el poste bajo para Techera. De Techera. Un pase bárbaro para el corte de Lara. La falta de Aguilera. Bien pitada. El doble. Y puede volver a pasar Yale. Es la cuarta de más de Aguilera. Lara con el premio. Y se lo quedó no más. 33 a 32. Gana Yale. Va Capurro. Abril Ramírez y la pelota. Directa de Mier. Ramírez. Hasta adentro. Abril Ramírez. Qué linda la individual. Y ahora Capurro pasa por uno. Con espacio. El aclarado. Y en la penetración. Ramírez te castiga. Podestá. Con Lara. Lara. Uy. Parecía falta. Pero no. Buena defensa de Zapio. Y ahora González. Florencia empuja la pelota con Ramírez. Era buena la intención. Martínez. Mier. Martínez. Ramírez. Ramírez. De ahí a Abril. Corto y afuera. 4'20 para que termine el tercero. Más uno ahora. Capurro. Pero ahí va Yale. Podestá. La defensa de González. La orienta a la izquierda. Podestá. Con Lema. Mariana acepta la directa de Lara. Al costado con Santana. Y ahora Podestá. Sofía tiene que descargar. Lo hace con Melisa. Y ahí está Lema. Les quedan 2. Uno tiene que tirar la rueda afuera. El rebote de quienes. De Techera. Melisa y la pelota. Otra vez con Podestá. Ya la vio a Santana. Podestá ganó la línea. Podestá con el cristal. Baja la pelota. Y nada. Melisa otra vez. Nada. Rebote para Zapio. Que trabaja y trabaja Lorena ahí adentro. 4 es la jugada de Ramírez. Martínez. Micaela con Lorena Zapio. Se abre buscando pase Mier. Ahí recibe Florencia. Mier en la esquina. El rebote para Yale. Con fortuna le quedaba sin embargo a González. Se fueron los 24. Se fueron los 24. Atento Rial obviamente. Porque estaba más cerca del reloj y el sonido. La ofensiva será para Yale. Queda algo sentida a Melisa. Podestá y otra ofensiva. Lema. Mariana al costado. Con el lanzamiento de Santana. Lo tiene. Lo buscó en el primer tiempo. Y lo encuentra en el segundo. Triple para Yale. Primer triple para Santana. 5 puntos para ella. Ramírez. Abril hasta adentro. Una mano. Nada. Rebote para justamente a la Argentina. Al costado con Martínez. Micaela. Afuera. El rebote otra vez. Es para Capurro. Mier. González. Florencia. Una mano. Corto y afuera. Cuarta oportunidad para Capurro. Falta y libres. Falla el box-out de Yale. Sigue dolorida Melisa. Un golpe en la cabeza. Sí. No. Es abrir Ramírez. No. Pero veía a la 15 recién sujetarse la cabeza. De la incidencia anterior. Sí, está bien, está bien. La que está sentida en este momento. Sabir Ramírez en Capurro. Y sí, es algo que Yale no ha logrado ajustar en todo el partido. ¿No? El propio bloqueo le ha tomado mucho rebote ofensivo al equipo de Capurro. Que es de la mano de Zapio sobre todas las cosas. Batalla cada pelota como si fuera la última. 2.41 para que termine el tercero después de este juego. Vamos con la definición en la Copa de Plata entre Bohemios y 25 de agosto. Y después, 22 horas con 15 minutos, comenzamos la final de la Copa de Oro. Entre Braik y Maccabi, Defensor Sporting. Va González con el primero. Que ya está adentro. A uno Capurro. El segundo. Adentro también. 36 iguales. Bueno, 2.41. Podestá. A una mano con Lema. Mariana en 45. Sigue Lema con la pelota. Ahora con Santana. Santana por la revancha. Nada. Y el rebote para Melisa. Se apoya en el pique. Buscaba otro pase para Lara. Que recibió un golpe en el rostro la argentina. No se tuvo confianza Melisa para subir. Sí, debió subir ella una vez que captura el rebote ofensivo. Ir de una hacia el aro. El golpe posteriormente es involuntario de Mier sobre Lara. Ahí vemos la incidencia. La búsqueda del balón. En primera instancia no puede subir. Techera que se demora. Y después hay un golpe involuntario de Mier en el rostro de Lara. Bueno, 2.21. Para que termine el tercero. 10 segundos en la posición para Yale. ¿Quién sale? Lema. Podestá. Sofía. Podestá. Desde ahí. Corto y afuera. El rebote para quién es. Para Melisa Techera. Que carga y trabaja en el rebote ofensivo. Lema. Mariana recibe y va. Se queda sin pique. Apertura para Maríngel. Santana. Una mano. Al aro. Largo y afuera. Otro rebote de Melisa. Y otra vez para Maríngel. Picado ahora para Lara. Con el cristal. Nada. Otra vez para la Argentina. Con suspenso. Y adentro. 38 a 36. Gana Yale. Punto para la máxima notadora del juego. Bueno, también carga el rebote ofensivo Yale. Ramírez. Directa de Zapio. Ramírez. Abrir la pelota. Lorena que recibe el lanzamiento corto. Y ahora le queda a Santana. 1'40 y se termina el tercero. Maríngel. Y el picado para Podestá. Por allá lo pide Lema. Lara. Miró Laro con cariño. Pero jugó hasta Laro. Se viene la Argentina. Se manda la pelota afuera. Continúa adelante. Entonces Yale. Hay un cambio. Sí. Primeros minutos en la tarde para Jimena Gómez. Con el número 51. Se retira Teixe. Abrir a Yale. Lema Podestá. 7'6. Maríngel. Santana de 3. Triple para Maríngel. Que dice acá estoy. Con algo de su repertorio. Triple para Yale. Y es la diferencia en este tercer cuarto. Los dos triples de Santana le permiten abrir 5 a Yale. Que disfruta de su mejor momento en el partido. Ramírez. Le queda un minuto al tercero. Abril busca el lugar para penetrar. No puede. Rebote para Gómez. Y ahora Santana y su tercer cuarto. Es falta. Falta y libre para Yale. Yale que gana por 5. Pueden ser 7. Vuelve Rizzo. Se retira Podestá en Yale. Santana y el primero. Y ya está dentro. Va a volver Lisa Swain. Santana con el segundo adentro también. Ahí está Rocío. Descansa Santana. Creo que con 8 puntos aproximadamente en este cuarto. ¿No? Cree bien. 10 en el total. 8 en este tercer periodo. Ramírez. Momento de Yale en el juego. 43 a 36. Forzando el tercer punto por ahora. Ramírez. Hay movilidad por línea de fondo. Zapio. Martínez. Hasta ahí le llega Lisa Swain. Zapio otra vez. Al posteo vamos. Descarga para Florencia. Mierde. Dos largos de afuera. Rebote para Lara. Le quedan 25 segundos a este tercero. Lara a una mano con Lema. El pase para Rizzo. Sofía y la pelota. Allí está una de las jóvenes jugadoras de Yale. El corte notable de Lara. Se manda hasta adentro. Buena defensa de Capurro. Notable. Ramírez se viene con la pelota. Falta. Falta de Rocío y serán libres. 43 a 36. Santana por Rizzo nuevamente en Yale. También vuelve Podestá en el equipo de Jacinto Vera. Se retira Lisa Swain. Cambios que tienen mucho que ver con la siguiente ofensiva del tercer cuarto. Si es que la consigue Yale. Ahí está Abril con el primero. Ramírez. Sí. Adentro. 4-3-3-7. El segundo para la Mendocina. Largo y afuera. El rebote es para Lara. La Argentina que es presionada. La pelota que se pierde. Le pega justamente en el pie de la Argentina. Buena defensa de Mier. 6.3. ¿Qué habla? Y otra vez los cambios en Yale. Van a volver Rizzo y Lizzo Swain para defender la última pelota por Mariángel Santana y Podestá. 6.3. Gana esta ofensiva Capurro. Bueno, a ver. No sé si pasa algo en la mesa, algo con el reloj. Lo que están corrigiendo es el tiempo que le queda para finalizar este cuarto. 7.3. Un segundo es un segundo. En básquet. ¿Cómo? Y más en un final así. ¿Cómo? 7.3 para la ofensiva de Capurro. El pase ahora para Zapio. Florencia Mier y la pelota. Ahí recibe y va. Florencia descarga. Ahora para Ramírez. Va a tirar. Va a tirar. Ramírez tiene que tirar. No vale. No vale. Entraba la pelota, pero no vale. El gesto fue claro de Martín Rial. No valía cuando entraba la pelota. Y con esa incidencia ajustada, con el reloj, se ha terminado este tercer cuarto que ahora tiene adelante a Yale por 6. 43. Las de Jacinto Vera, 37 para el conjunto de Capurro. Y estuvo perfecto Rial en esta incidencia. No valía bien invalidado el doble. Hacemos una pausa. Ya venimos. Retornamos al arreborges. 43 a 37. Por ahora, por ahora, esta Copa de Bronce se va a juego número 3. Explícame un poquito, Alan, de lo que pasó en el tercero. Y bueno, es el mejor parcial de Yale en el partido, ¿no? Así lo reflejan los números fríamente. 20 a 14 se quedó con este tercer chico. Creo que la aparición de esta jugadora, la número 12, María Ángel Santana, habla un poco a las claras de lo que fue el tercer periodo del elenco de Jacinto Vera. Acompañando mucho más en el goleo a la Argentina, Victoria Lara. Entre las dos se conjuntaron para colocar 17 de los 20 puntos de un equipo que atrás también ha elevado muchísimo el tono. Y eso habla a las claras de lo que ha sido el elenco de Yale en los últimos 10, 12 minutos del partido. Un muy buen parcial del conjunto de Jacinto Vera para irse 6 arriba. Tuvo 7 de máxima en este tercer periodo. Lara y Santana, la figura. Bueno, ahí está Yale para jugar este último cuarto con Podestá, con Lisa Swain, con Gómez, con Lema y con Lara. Capurro que va con Mier. Veo por ahí a González. También a Ramírez, Micaela Martínez y Camila Creceri. Primera ofensiva del último cuarto para Capurro. Está 1 a 0 adelante en esta serie, mejor de 3. González, Florencia y la pelota entre dos. Florencia tiene que pasarlo, lo hace con Micaela Martínez. Creceri. Ramírez. Toma la defensa Lara. Descarga al costado entonces para el lanzamiento de González de 3 que no quiso entrar. Rebote para Creceri y ahora con Ramírez va a tirar, claro que sí. Ramírez de 3, triple, triple para Capurro que descuenta rápido. Punto altísimo de Capurro. Ramírez y ni que hablar del campeonato. Podestá con Lema. Lara. Se posteaba Lema, mete la mano Creceri. Podestá con Lema. Y ahora Rocío Liza Soaene. Otra vez Podestá muy suelta, con confianza y de 3, triple para Yale. Contesta rápido la capitana. Y ha crecido también Podestá en el complemento, generando mucho desde la base. Ahora también soltándose y anotando de 3 puntos para que Yale mantenga ventaja de 6. Creceri y la pelota, juega ahora con Martínez, Micaela y el balón. Ramírez busca espacio, manda hacia el otro lado a Creceri. Reversión ahora para Florencia González. Qué linda jugada para la número 15, falta. Serán libres de Capurro. De Jimena Gómez la falta, la primera personal, primera colectiva en Yale. 8.45 y se termina. Triple bárbaro de Podestá, como anteriormente también había anotado, Abril Ramírez. Arranca lindo el último cuarto. González con el primero, adentro. Con el segundo, la 15. Ahí está Florencia. Impecable también. A 4, Capurro que presiona. Y viene bárbaro González en ese rubro. 4 de 4, el libre es para ella. 10 puntos en lo que va el juego. Podestá y el balón. Lema. Mariana y la pelota, ya la encuentra a Sofía. Podestá otra vez. Lara, victoria, la argentina, la de Neuquén. Lara, está adentro, a una mano. Era linda la incidencia. Ramírez con la pelota afuera. Podestá con el saque, Lara. Qué buena. La incidencia no quiso entrar. Rebote de Creceri, González. Capurro que puede seguir descontando. Mier con Martínez. Y ahora Creceri. Otra vez González. Quedan 6, 5, Florencia, 4, González, 3. Y ahora Martínez, Micaela, 2. Micaela al costado con Mier. Se terminaron los 24 segundos. Buena defensa para Yare que hace un cambio. 2. Vuelve Techera. También reingresa Santana. Ahora se retiran Gómez y Liza Suárez. Una rotación constante de Briñón. Podestá. Sofía acepta las directas para poder salir ante la presión de González. Sofía, Podestá y la pelota. Al costado ahora para María Ángel. Finta de tiro. El pase al costado para Lara. Buena recuperación de González. Derrobó entonces la pelota y sale. Ramírez. Abril en cuenta. Ahí abajo a Mier. Mete la mano. Lema y falta. La falta de la número 11. Mariana Lema. Es la tercera personal. Segunda colectiva en Llanos. Ramírez. Juega ahora con Mier. Florencia. Verticalidad para la número 12. Apertura ahora para Martínez. De tres largo y afuera. Rebote para Mier. Se apoya en el pique. Va a subir. Falta y libres. Camina. Camina. En el camino. Justamente se llevó un golpe Meriza que hoy escartó en Ligadores. Sí, sí, sí. Por todos lados la número 15. Para mí había falta sobre Mier. Antes del caminar había falta. Y ahí está González otra vez presionando. Notable el trabajo de la 15. Y al piso va Podestay. Al piso va Mariángel. Y también Martínez. Y las pelotas de Yale. Entreverado este segmento del partido. Termina pegando en el pie de Micaela Martínez. Por eso la abuela la recupera a Yale. Que no termina de despegarse. No termina de afianzarse en el juego. Por más que mantiene la ventaja. Siempre tiene reacción Capurra. Lara al costado con Santana. Y ahora con Melisa. Se apoya en el pique. Descarga para Mariana. Lema de 3. Largo de afuera. Rebote para Techera. Sube la pelota para Mariángel. Finta de tiro. Ya viene la descarga. Atenta Ramírez. Uno por uno. Ramírez hasta adentro sobre Podestá. Para mí no hay falta, vos sabés. Para mí tampoco. Para mí se engancha Ramírez ante la marca de Podestá. Para mí propone el contacto de la Argentina. Exacto. Mirala de nuevo. Ahí vamos a dar la reiteración. El robo es perfecto. De Ramírez que se frena y va en búsqueda a ella de Podestá. Es la cuarta de Sofía. Tercera colectiva en Yal. Poco le importa eso a Abril que va con él primero y que ya lo invoca. El abrazo grande para todo el equipo de la U14 de Soriano. Todas las chicas prendidas en la transmisión campeonato de la Copa de Oro en el campeonato integración. Pues felicitaciones entonces a todo el equipo. El segundo no quiso entrar. El rebote es para Techera. Creceri con la presión y ahora Lara. El pase al costado con Lema. Bueno, da resultado la presión de Capurro. Que está una pelota. Lo ha hecho muy bien Capurro. Esto durante todo el partido. Una presión alta extendida en toda la cancha que ha derivado en varias pérdidas. Recuperación ahora de Lara. Perdona, Lenz se manda hasta adentro con el cristal. Baja la pelota. Falta y libres. Y para mí si me apurás es antideportiva. Era antideportiva de Ramírez sobre Lara. Un muy buen robo de Lara madrugando a su compatriota. Nunca va a jugar el balón. Nunca va a jugar el balón. Por eso para mí debió ser pitada como antideportiva. Que daba algo sentido en zona de sus posteriores. Qué buen partido de Lara, ¿eh? Completo, aparte en todos los aspectos. Ha sido la mejor del partido. La número 14 de Yale. El primero. Largo y afuera. 46-43. Adelante Yale. Que quiere volver en tres semanas, ¿eh? Lara. Con el segundo. Corto y afuera. El rebote de quién es? Delema. De Mariana. Manda la pelota adentro. Le queda sin embargo a Ramírez. Y a correr. Abrirle la pelota. No podía defender. Pero está Ramírez con el lanzamiento. Falta. Sí, con el cuerpo. Ahora sí. De Lara. La falta es clara. La infracción de la número 14 en Yale. Que pone su primera falta en el partido. Pero atención con el dato. Es la cuarta colectiva. Una vez más se carga rápido de falta Yale. Ya queda en penalización. Tan solo una tiene Capurro en lo que va de este último cuarto. Afuera el primero. El segundo adentro. 46 a 44. Lara con la pelota. Ahí está la de Neuquén. Otra vez. Lema. Lara. Lema. Y ahora. Pasitos cortos. Lara. Hasta adentro con el cristal. Saca la falta. Y son libres. La falta es de Florencia Mier. Es la tercera personal. Recién es la segunda colectiva en el equipo de Capurro. ¿Cómo vienen libres la Argentina? No es bueno el porcentaje hasta el momento. 45% de efectividad. 5 de 11 en ese rubro. Y ahí va con el primero. No quiere. El segundo para Victoria Lara. Impecable. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quién descansa? Claro, Podestá tiene cuatro faltas. Podestá exactamente reingresa Sofía Rizzo en Yale. Diferencia de una pelota. 47 a 44. González. Colmier. Guarda la pelota. Mete la mano Rizzo. Recupera. Techera. Varias manos al piso. Techera. Bueno. Ofensiva ahora para Yale en definitiva. Y bueno, queda menos de seis minutos. Va tomando color y calor el partido. Hablando de presión y según como vaya el partido, el reloj también comienza a presionar un poquito a Yale, ¿no? Ahora sí, todo ok. A jugar, ¿eh? Lema con el saque. Y ahí está Rizzo. La presiona Mier. Sofía y la pelota. Lema. Lara. Lema. Mariana y la pelota. Encuentra el pase con la Argentina. Victoria. Lara. Pase profundo para Techera. Y ahora Rizzo. Sofía en la quina. Sofía con confianza hasta adentro. Mirá la falta que saca. Libres, ¿eh? Bien, Sofía. La de 15 años jugando esta final de la Copa de Bronce. La falta de Florencia Mier. La cuarta personal. La tercera colectiva en Caputo. Ahí está Rizzo. Con el primero. Mucho vuelo. Impecable adentro. 48 a 44. El segundo para ella. Buena técnica, ¿eh? El segundo también. Importante meterlos libres, ¿eh? Muy bien, Rizzo. Mucha personalidad. Venía de fallar. Libres consecutivos. Victoria Lara. Ahora aporta seguridad en la número 55. Abre cinco ya. González marca las jugadas. El corte de Gali por línea de fondo. La directa es de Zafio que retornó. Y la defensa de Techera. Y ahí está Creceri. González. Florencia González encontró el lugar para penetrar. No puede. Rebote de Lara. 5'20. Se termina el partido. Lara tiene que pasar. Lo hace con Lema. Mariana y la pelota. Picado ahora para Lara. Casi se va con pelota y todo. Saca el balón para Lema. Pelota perdida en definitiva. 5'08. y vuelve Antonella Aguilera. Se retira Micaela Martínez en el Capurro. Creo que es un cambio más que nada buscando el gol perimetral. Que lo tiene y muy bueno Aguilera. Veremos qué le puede dar en su reingreso. Había entrado muy bien en el segundo cuarto. González. Presiona Rizzo. González. Descarga ahora. Pelota afuera. Bueno. Se devuelven gentilezas. Rizzo. Lara. A Victoria no le apura nadie. Ahora María Ángel Santana. Pase picado para Melisa. Techer ante Creseri. El corte de Levas notable. Y ahora Rizzo que pisa afuera. Pisa afuera para recibir la movilidad. Había sido buena, Lema. Sí, una lástima porque era muy buena la intención de Schale. Buscando un pase más. Quedaba muy bien posicionada Rizzo para lanzar el 3. Pero estaba fuera de la cámara. González. Florencia ante la presión de Rizzo. Y ahora Creseri. Antonella. Aguilera y la pelota. Dos cortinas para poder acceder. Y ahora Gali. Creseri. Le quedan dos. Notable robo ahora de Lema. Buena defensa de Schale. Rizzo. Lema. Santana. Mariángel y la pelota. Tiene cerca a Lema. Recupera sin embargo Lema. Directa de Melisa. Y ahí está Mariana. Lema busca pase. Encuentra. Sí, lo hace con techera. Mete la mano Creseri. Y con cuatro segundos va a sacar Capurro. González, perdón. Vuelve a abrir Ramírez. Se retira Florencia González. Ese es el cambio en Capurro. Cuatro segundos. Valema con el saque. Juego ahora para Melisa. Tocaba el pase. No hay. Ahora la pelota para Schale. Lara. Tres veinte. Lema. La presión es de Zapio. La directa era de Lara. Falta. Y si bien falta mucho, parece inclinarse el juego a favor de Schale, ¿no? Que ha hecho muy bien las cosas en este segundo tiempo. Que ha defendido duro. No le encuentra la vuelta al ataque Capurro. Si no la pierde, tira mal. Son lanzamientos mal seleccionados para las dirigidas por Andrés Jones. Mucho tiene que ver la defensa de Schale. Que adelante sigue teniendo a Lara como figura. Pero aparecen también otras exponentes para darle puntos al equipo de Brinio. Podesta y la pelota buscaba penetrar Navía. Casi la pierde Sofía. Se tira al piso para recuperarla. El pase ahora para Lema. Recupera ahora Zapio. Empuja la pelota con crecer y no pares más. Cachetea para lo que iba a ser la llegada de Ramírez. No se tuvo confianza para arriba hasta abajo. Una pelota importante esta, ¿eh? Podesta. Ahí está la capitana. Podesta. Tiene cerca a Lara. También a Lema que ahí recibe en 45. Directa de Techera. El pase al costado para Mariángel Santana. De ahí le gusta. Nada. Y el rebote para quién es. Para Techera. Otro ofensivo para ella. Lema clava el freno a la once. Podesta. Al aro. Sofía con convicción. Un pase más para Techera. Que va al aro. Falta. Falta y libres para Yale. Y se va en la número 5. La falta de Antonella Aguilera. Ambos equipos ya están en colectivas. En Yale va a volver la número 55. Sofía Rizzo se va a retirar. Sofía Podesta que también tiene cuatro faltas personales. Es clarísima. La falta de Aguilera reingresa Micaela Martínez en su lugar. También se vino Mier en el capurro. Dejó su lugar en el rectángulo del juego Camila Creceli. Bueno, momento importante. Puede ser momento de quiebre en el partido. Techera con el primero. Baja la pelota y sale. El segundo para Techera. Impecable ahora sí. 52 a 44. Millones que piden minutos de tiempo. Sí, y ha sido importante Techera en el cierre del partido. Y voy a ser bien claro en el concepto. Esto en Capurro solo lo solucionan un par de bombazos. No está teniendo fluidez ofensiva. El equipo de Cachollones va a depender mucho del lanzamiento perimetral. Si es que quiere por lo menos acercarse y llegar a un final cerrado. Vamos acá, vamos acá. Vamos nosotras, dale, dale, dale. Es una vida. Son ocho puntos, dos minutos y medio. Lo que pasa es que estamos flojos en defensa. Vamos a tratar de hacer dos para sacar a Briz en su suciera para el primer lado. ¿Está? ¿Está que puede meter una puesta de atrás? Es que la suba a Briz y vos no la podés subir y la tenés arriba. ¿Estás placa? Vamos a hacer dos contigo. Ponela para el lado contrario de la Briz. ¿Está? Ponela a abrir y vale. ¿Sí? Se la pasás. Balón, mano. Te hundís bien. Quédate, vale. ¿Está? Estamos dos cortinas bien. Trata de ponerte al lado contrario para cuando pase, si haces rulo, les pase. Si me haces el dos voy a pasar al primer cortino y me voy a meter. Si me da el espacio salgo para acá para que la traben de este lado o la voy a buscar al otro. Si no... No voy a dar a ser para las manos. Si. Me va a continuar recibe. Si no recibe, hace balón mano y juegan un pinc central ustedes dos. Tenemos que terminar tirando al aro yendo para al aro. Tenemos que empezar a poder allá. Mientras que les de que juegan vamos a tratar de presionar. Tenemos que ir arriba a tratar de que tomen mal las decisiones. ¡Vamos nosotros! ¡Dale, dale, 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 dale! Y ahí estaba Andrés Yones hablando un poco de lo que está realizando su equipo. Habla de las deflecciones defensivas que existen, es cierto. Pero para mí el mayor problema de Capurro está adelante, en el ataque. Porque se ha quedado sin gol. El conjunto sangre y luto. Eso lo paga Caro también atrás porque le corre la cancha ya. Y ahí se viene Capurro. Margen de error. Escaso. Martínez con Zapio. Mier Martínez. Al costado con Ramírez. Abril de tres. Largo de afuera. El rebote en definitiva de Mier. Cae Ramírez también. Lo lee notable. Rizzo falta. Falta. Y libre para Capurro. De Rizzo la falta a la segunda. Va a volver Podesta por Rizzo. Un cambio que se va a repetir cada vez que ataque Yale. Retorna Florencia González. En Capurro se retira Mier. Buen partido de González. Sí, muy bueno. Bueno, dos para Ramírez. El primero. Corto y afuera. Va con el segundo. Ahora sí adentro. Y tiene que presionar Capurro. Ahí recibe Podesta. Después de este partido ya estamos con la Copa de Plata. Bohemios 25. ¿Quiénes ganan? Campeón. Podesta. Sofía no tiene apuro. Directa de Techera. Lema. Ahora con Santana. María Ángel juega con Techera. El corte de Podesta nos la vieron. Y ahora Lara. Victoria de la Argentina. Semana está adentro. Y falta. Baja la pelota y sale. Un par de faltas en el trayecto, Laro. La falta se la terminan pitando a Zapio. Es la tercera. Lo que decíamos. Va a reingresar Rizzo. En el chale para defenderse. Retira Podesta. Que va a reingresar si le dan la posibilidad para atacar. Lara con el primero. Largo y afuera. Ahora sí adentro. Y presiona. Ahora ya le. Zapio. Ramírez. 1.45. Se termina el juego. Ya le quiere. Punto 3. Ahí está Abril al costado para Gali de 12. Dos largos. Y el rebote para Techera. Y si no pasa nada raro. Ahí está Lorena Zapio al piso. Recuperando la pelota. Tiene cerca a Ramírez. Tiene cerca también a Gali. Y la pelota que en definitiva se la queda a Capurro. Dándolo todo Lorena Zapio también. 5.3.4.5.1.29. Ramírez con el saque. Ahora González. Florencia que recibe. Valaro. Florencia con el cristal. Baja la pelota y sale. El rebote es de Rizzo. Pase seguro. Ahí está. María Ángel Santana. A una mano para Techera. Ahora la vio Alema. El corte es de María Ángel Santana. Claro de freno. La defensa es de Ramírez con falta. Y si no pasa nada raro. Habrá definitiva. Lo va a ganar Gali. Lo va a ganar Gali. Y está bien. Hizo un gran segundo tiempo. El equipo de Brinion. Defensivamente implacable. El ataque también. Mostró lo que generó Lara durante todo el partido. La aparición de María Ángel Santana. Santana para secundarla en el goleo. Va a ser un buen triunfo del conjunto de Jacinto Vera. Santana. Bailó pero salió. El segundo para María Ángel. No, ¿qué hizo? ¿El rebote de quién es? De Techera. Mirá que ha bajado el rebote. Techera ahora con Lara Falta. Y más libre para Yale. Y otro punto alto en Yale. Melisa Techera quedándose con mucho rebote ofensivo. Inquietando, molestando en la zona pintada. Diez rebotes ya tiene. Cuatro de ellos son en ataque. La verdad, un trabajo bárbaro de la número 15. Que ahí va la línea. Adentro. Saca nueve Yale. Que en el segundo cuarto fue perdiendo hasta por diez puntos. El segundo. Invade, ¿no? Invade. Más nueve Yale, entonces. Le queda 1-0-8 al partido. Para que Yale iguale la serie. Bueno. Pierde la pelota que apurra en el saque, ¿no? Un cúmulo de errores sobre el final. Pero Yale ha jugado mejor. Supo responder rápido después de haber estado en menos diez. No, ahí estuvo la virtud de Yale. Sí, creo que hubo un minuto de tiempo de Brignón. Que terminó marcando el partido. Que apuntó a la actitud del equipo en ese segundo cuarto. Y habló de algo que había sucedido en el juego pasado. A partir de ahí, la predisposición, la actitud. Sobre todo en defensa de Yale cambió. Y eso le permitió sacar adelante este partido. Podestá con libres. Ya puso el primero. ¡Viva! 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 El segundo impecable adentro también. Minuto de tiempo solicitado por Cacho Jones. 56-45 gana Yale 1-0-5. ¡Viva! ¡Viva! Vale, vas a sacar dos No importa que sea hombre o sola, ¿está? Loli Vale Miguel y Floki Si es zona, Loli, no vayas a cortinar para acá para que Mica reciba Ponés la bola, vale, que venís ese día para acá Si están en zona, Flor, chequeás y recibís y revertimos contigo Mica, le ponés cortina para que vayas a ver Mierza Mierla abajo, Floki acá Si es zona, Floki, chequeás y recibís Mier le cortinas para salir a tirar para arriba si es individual Mier le pones a Mica para que reciba y vos le pones la cortina vale para que al revés vos la pones para que reciba y flop y le pones para que salga dale, vamos arriba ahí estaba el minuto de tiempo de Jones buscando lo que en este momento parece prácticamente imposible, dar vuelta a un partido en el cual está 11 abajo quedan 1 minuto 05 de partido, parece muy difícil prácticamente imposible que Capurro pueda dar vuelta a esto lateral para Capurro, 14 segundos en la ofensiva por 9 por 11, perdón Garayale, Gali con Martínez directa de Zapio Martínez clava el freno, buscaba el tiro no hay, Lorena, Zapio, descarga para Florencia Mier, buena defensa de Yale al costado ahora con González y hasta ahí llega Lara 50 segundos, cae con falta y libres para Capurro de Lara la falta a la segunda más libres entonces González González con el primero corto y afuera 52.5 tiene uno más la número 15 González ahora sí adentro a 10 Capurro que presiona Podestá Sofía y la pelota mano cruzada de Florencia González que comete la infracción y serán libres de Podestá como son los números de Podestá 9.5 asistencias hasta el momento varios puntos y varias asistencias en el complemento ¿no? los puntos todos y es ahora buen segundo tiempo de Sofía Podestá para Yale que va a ganar entonces esta tarde ya venimos después con Boemius y 25 sigue el básquet doble de Super Domingo de Liga Femenina González línea de fondo para Florencia picado ahora para su tocada Yamier doble de la esquina Podestá con Mott Sintia pase largo para Mariángel Santana ahora con Techera y con el cristal doble Leyale que sigue de largo y que llega a 60 González se termina el partido la serie va a estar igualada Martínez Micaela y la pelota línea de fondo para la número 10 rebota en su pie y se va la pelota fuera 14.2 se va a terminar el partido ingresa Melina Aguilar se retira Melisa Techera en Yale Aguilar entonces con la 7 14 segundos se termina el partido va a ganar Yale e igualar la serie entre semana volvemos para el juego número 3 falta falta y libres para Yale Bohemios 25 después de este juego Hebraica y Defensor Sporting abren la final de la Copa de Oro sobre las 10 y cuarto de la noche hoy acampamos acá en Larre Podestá con el primero impecable buena técnica de tiro para la capitana importante en este complemento el segundo era clavado pero bueno Zapio Lorena el rebote y la pelota defiende sin embargo Mott Lorena manda la pelota larga la pelota que se pierde afuera Yale 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 desde Jacinto Vera llega a este punto para igualar la serie en uno buen triunfo de Yale sobre Capurro 61 a 48 final de la Copa de Bronze igualada y habrá que volver en tres semanas para un partido definitivo Yale entonces manda el mensaje quiere también la Copa de Bronze y con un gran complemento ha igualado entonces este partido dos de la final de la Copa de Bronze inmediatamente Alain Banebour para hablar con protagonistas del juego que acaba de terminar y que acaba de ganar el conjunto de Yale algo Alain algo de lo que pasó en este partido cuando esperamos hablar con protagonistas Lo gana bien Lo gana bien Yale sobre todo por lo que generó en el segundo tiempo porque toleró tan solo 25 puntos porque se fue arriba en dicho periodo creo que el quiebre del partido se termina dando en el tercer cuarto y en el último periodo termina resolviéndolo bien con la figura de Victoria Lara la aparición de Santana también termina siendo muy importante para que Yale se quede con el punto en disputa y se ponga uno a uno justamente con Lara una de las figuras vamos a hablar Victoria bienvenida buenas tardes un punto importante no había mañana y lo termina resolviendo de buena manera Sí, bueno la verdad que planteamos el partido sabíamos que iba a ser duro como fue el primer punto pero lo planteamos tratando de jugar nuestro juego y no entrar en el juego de ellas así que nada estamos re contentas de habernos llevado el punto y vamos a ir con todo el miércoles porque queremos queremos llevarnos el primer puesto Costó un poco sobre todo en el inicio del partido creo que hay un minuto de tiempo de briñón que a ustedes las marcan el segundo cuarto donde les dice no podemos repetir lo mismo del primer partido estaban diez abajo y a partir de ahí la predisposición defensiva cambió y lograron hacer suyo el juego Sí, creo que nos dio un envión anímico el haber podido tener ese minuto nosotros salimos con mucha más intensidad que creo que fue lo que nos faltó en el inicio y bueno también hoy estuvimos un poco mejor del porcentaje que no nos había pasado el partido anterior y tuvimos una muy buena defensa que creo que esa fue la clave del partido ¿y ahora qué? ¿en el tercer juego que hay que corregir? que hay que seguir trabajando para llevarse el partido y quedarse con la copa? creo que siempre hay cosas para laburar vamos a entrenar lunes y martes a morir para poder llevarnos el punto el miércoles creo que estamos fuertes en defensa y tenemos que seguir trabajando en eso y bueno el ataque fluir un poco más tal vez la bola que por momentos nos está costando pero creo que pudimos sacar este juego que para nosotros es re importante no solo deportivamente sino anímicamente para poder el miércoles venir a ganar gracias Victoria felicitaciones Victoria Lara una de las figuras que tuvo Yale en la tarde de hoy hacemos la pausa y ya venimos con el partido final el decisivo de la copa de plata entre bohemios y 25 de agosto y ya venimos y ya venimos y ya venimos os que sólo si ver pues el vino y ya venimos Gracias.